bien amigos aquí grabando otro vídeo más hoy este día lo tenía destinado para venir a a pescar en el bote de aire está todo ya listo todo preparado bueno a ver se ve ahí las cosas por ahí está el bote pero resulta que en esta laguna no te dejan entrar con bote a motor solamente con el con el pedal con el remo que viene siendo éste pero nada más traigo uno así de que pues nada de nada me sirvió y ahorita estaba tirando un señuelo en esa dirección más o menos estaba brincando muchos pesos retirada la panza muy blanca creí que a lo mejor era lovina pero pero creo que no yo pienso que haber sido bagre y ya puse ya puse unos señuelos de bagre para dejar ahí la caña un rato voy a esperar un rato más una hora unas cuatro horas voy a ver si muerde algo de no agarrar nada pues me iré para el gato ah pues ni modo no se pudo probar el bote quería probarlo hacer un video de como quedó al final de cuentas pero no se pudo hay así estuvieron brincando los peces y piensan que haber sido bagre porque si tuviera tiros añuelos y no cayó nada entonces piensan que como está la corriente aquí ahí sale la corriente del agua del canal hacia la laguna y ahí estaban brincando por ver varios rinconos y serían diferentes pero pues desafortunadamente no he agarrado nada eh no más quería hacer este pequeño video para para que vean donde vengo a pescar a veces he agarrado bagres esta laguna también en este canal tienen bagres tiene lovina tiene mojarra la mojarrita es más difícil de agarrar la lovina tiene en sus días que que muerde bien han sacado lovinas de 20 libras lo más grande aquí yo lo he sacado de ese tamaño este bagres se han sacado de 30 libras o sea bastante grandes pero el bagre casi por lo regular aquí se pesca por la tarde hoy más que nada quise venir temprano para para probar el bote pero no se pudo no se no se permitió la entrada al bote no se puede entrar ni un tipo de motor ni gasolina ni eléctrico así es de que me tocó dejar pendiente ese video pues ahorita aquí voy a seguir pescando en caso de que pesque algo pues voy a prender la cámara y voy a sacar video también pero si no pues nada más voy a hacer el video para mostrarles donde donde es donde vengo a pescar a que lado son puros puros viñedos se mira bonito panorama de que lado es un viñedo que apenas van a plantar hacia que lado esta donde la gente hace turismo es una laguna es un parquecito bastantes arboles se mira bonito también y de que lado ahí donde se mira aquella donde terminan los arboles así ahí pasa la carretera y de que lado hay otra laguna este voy a ver si voy a ver si puedo comprarme otro remo y venir a pescar a que lado para probar el bote y aquí están los viñedos para que lado es donde dejo mi carro y ahí está ese puentecito también ahí tengo otra caña ahí sí caen peñas también pero como les digo por parte de noche como les digo por parte de noche pues bueno amigos es todo por el momento si agarro algo ya les estaré grabando y si no pues nada mas quiero subir el video para mostrarles donde vengo a pescar y no solo yo mucha gente viene a pescar aquí es un buen lugar un tiempo se puso muy lento pero ya parece que hay peses otra vez hay que ser lenta a ver que sale bueno amigos cuídense y hasta la próxima no 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 no